En el aula magna de la Universidad de Los Lagos se realizó la ceremonia de reconocimiento a la excelencia docente segundo semestre de 2012 como parte de la implementación de la política de incentivo a la docencia de pregrado. Liliana Saez, directora de docencia de Laulagos, indicó que es relevante este tipo de ceremonias donde se reconoce la labor docente que realizan los académicos de esta casa de estudios. Pudimos reconocer a los profesores mejor evaluados de cada escuela o departamento, de cada campus y también al mejor de la institución. Hemos entregado incentivos económicos igual que el año pasado pero también una pasantía internacional para los mejor evaluados y eso es un tema que va a permitir ir institucionalizando estas prácticas de reconocimiento que los profesores, ellos los que son los mejor evaluados también pueden hacer procesos de acompañamiento e ir asegurando la calidad de la docencia en una mejora continua de la formación de pregrado. En la actividad, el académico mejor evaluado en el segundo semestre de 2012 por sus alumnos fue el profesor del campus Puerto Montt, Álvaro Zubiabre, quien pertenece al departamento de gobierno y empresa de esta casa de estudios. Bueno, yo no encuentro que algo es muy importante y significativo porque de alguna manera cuando se reconoce el trabajo a través de los mismos alumnos que uno hace docencia diariamente tiene un valor muy agregado y de alguna forma es una motivación esta para seguir trabajando y mejorando. En la ocasión también se destacó a los 50 académicos de la Universidad de Los Lagos mejor evaluados en un proceso que forma parte de la política de incentivo a la docencia de pregrado que se implementó en 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!